A los 15 años, la vida está empezando. ¿Y qué mejor que vivirla bailando al ritmo del folclor y de la música clásica? Ven a celebrar los 15 años del taller de danza folclórica Xochipilli. Y si eso te parece poco, los 10 años del taller de danza clásica Terepsícore, con la dirección de Selene Luna. Invita la sección de actividades culturales y la coordinación de extensión universitaria. Taconea y ponte de puntitas el 14 y 15 de diciembre a las 2 de la tarde. Y como no hay festejo sin regalo, ven a develar la placa conmemorativa el 20 de diciembre, todo en el Teatro del Fuego Nuevo. Recuerda que cuando la música cambia, lo hace el baile.